Ella no supo amarte como yo lo sé Y no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecta, pero te diré Que no sabes cómo tratar a un hombre Soy la que te robo un beso En una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas, ¿cómo lo hago yo? Cuando tú quieras me llamas Me timbras, me marcas Soy la que te dio amor y que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas ¿Qué pasó? Ay, llámame Soy la que te dio amor y que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas ¿Qué pasó? ¡Aloh! 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 ¡Aloh!